El acelerón en el segundo cuarto viene por este hombre que insisto una vez más, es que ¿qué mide este caballero? 2'22, 2'23 y tiene una muñeca, pero vamos, para cantar, el muñequita linda de Nakin Cole. En esa racha cada ataque de Indiana se contaba por canasta de Smith. Es un jugador que tiene una lectura del juego en ataque espectacular, es un láser, hace el tío, recibe, bum, 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 además es que se adorna. Con su dorventa y tanto, pues lo normal es tener dificultades, ya moverte con esa estatura y tal, pero lo cierto es que es un jugador en ataque súper brillante. Su característica más principal es esa, de hecho, él lleva tantos años en la liga y el año pasado por primera vez jugó el All-Star Game aquí, precisamente, en Nueva York, yo creo que ha llegado a la condición de All-Star por su facilidad en ataque, porque en defensa no es su fuerte, ¿no? De hecho, ya hemos comentado en varias ocasiones que coge como seis rebotes por partido o algo así, que para medir más de 2'20, es una grúa municipal, es un armario, pero de estos alicatados hasta el techo, dais mío.